Quiero mencionar una mención también, una mención al Surco, a la casa que la verdad que nos han atendido siempre en todos los shows con muchísimo amor, con muchísima paciencia, así que el Surco se merece este recontra ¡Un aplauso! También, también, ay, la presidenta, cualquiera ¡Aquí, filos! También quiero un fuerte aplauso para... ¿Cómo era? Carlos Te queremos, Carlos, el mejor solidista del Surco, por favor, ¡al aplauso! Solidista y iluminador, tenemos que batir el origen, gracias, Carlos Una paciencia tremenda, Carlos Es lo más, Carlos, excelente, impecable Y también a Ale Arce, que estuvo al principio Ale, por favor, ponte un aplauso Ale, ploso, total, groso Nos temazo Gracias, Ale, por gustar ¡Más bravo! Ale, me matadora, me encanta Ale, me matadora, ¿eh? ¿Viste? Ale, me metes a la gente con todo Yo cuando estaba diciendo... ¡Va, qué chongazo! ¡Ay, vení, 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 vení! ¡Aquí, vení! Te vas a espiar a la policía grande, no te vas a espiar ¡Ah, te vas a espiar! 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 ¡Ah, qué violenta! ¿Cómo te vas? ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿100 Ale, ¿de cuál es Gionni? Eh, del 35 nacional ¡Ay, no existe más, seguro! ¡No, te vas a espiar la pendeja! ¿Te falta poco, no, para jubilarte? Eh, sí, pues ¿De qué trabajas? En una casa de electrodomésticos, seguridad ¿Y de qué? ¡Ah, vos estás en el Movistar Arena y todo eso! ¡Ah, que a TV8, señor! ¿Que nos consigue una fecha en el Movistar Arena? ¡No, claro, por supuesto! ¡Escuchame, Ale, usted casado, sotero, mi uno, se toca solo, ¿qué? Casado y está por allá, ¿viste? ¿Cómo se llama su señora? María del Carmen ¿Cuánto tiempo está casado? 27 años ¡Aplausos! ¡Vamos, María del Carmen! ¡María del Carmen, después pasamos la receta, te entiendo! ¿Cómo vamos con María del Carmen? Sí, porque la que aguanta es la mujer ¿Cuál es? ¿Dónde estás, María del Carmen? ¿Dónde estás, María del Carmen? ¡Ah, la ceniza de María del Carmen! ¡Oh! ¡Levantá la mano! ¡No se hace cargo la colchuga! ¡María del Carmen, levanto a morir! ¡María del aplauso! ¡Dios hermosa! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Gracias, Ale! ¡Un placer! ¡Bueno, chao! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un placer, señorita ¡Arriba, amigas! ¡A la cena! ¡ Para ti, ambos! ¡Pero de la casa de ustedes también! ¡Arriba, amigas! ¡Arriba, amigas! ¡Arriba, amigas! ¡Arriba, amigas! ¡Arriba, amigas! ¡Y nunca la... ¡Qué barba! Para mi fue el tequila que me tomé Está saliendo pero no sale Esperá que tenemos un problema técnico La aceta de la... La aceta de interferencia en la protesta ¡Solidita! Que no te pongas teta de platino Ponete de silicona y ella se la puso de platino Yo sabría que me duele mucho A esta vez Antonio no quiere venir por tu teta Lo sentido Que me disfrutendo Con tus cosas hermosas Que me vinieron por ti Y menos etapa Tu encuentra la vida Quem UWARDA Pero yo te pase con mi Todos juntos Me mueste a la zar De disparate a la vita No hay razón, no hay que existir Vamos a vos, nunca vienes a ti Porque tú eres 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 vos, nunca vienes a ti